qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les presento el álbum de candy sí de candy de navarrete del 95 solamente este vídeo es para las chicas para las nenas para las coleccionistas mujeres en especial ellas sí porque obviamente este escane para mujeres o me equivoco el álbum de candy por navarrete salió en el 95 es de la mina fresa su álbum es papel diario y este álbum me ha costado mucho en completarlo porque por unas cuantas figuras nada más yo lo encontré hace años atrás de algo en el 2017 encontré no sí 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 encontré en giron camana un álbum así roto pero con las figuras para recuperar y eso me costó 20 soles en esos tiempos ya 2017 y estupendo pues es como si fuera que estoy encontrando un paquetón de figuras porque el día de hoy año 2022 vintage no saca para nada esta colección no no saca para nada en sorteos como ella hace de vez en cuando saca el álbum vacío pues pero los paquetones y los álbum vacíos y no saca no saca no saca vintage no saca entonces este ya tenían las figuras pues faltaban algunas para completar y no sé es depende de la suerte en los grupos de facebook de gran remate y todo lo demás ya publicó una chica de que lo estaba vendiendo el álbum ya casi vacío o sea con 20 figuras pegadas o sea es este álbum está está es nuevo pues 20 soles me ha costado y lo compré y con las figuras así lo complemente pues no ya me estaban faltando como unas 20 figuras 18 figuras o sea me salió barato no pero lo que sí sí me dio claro que fueron algunas figuras pues por ejemplo esta no son especiales acá en este álbum es tiene un montón de especiales que el día de hoy esos revendedores esas rebejas que tienen un por lote lo venden caro por ejemplo esta figura lo está vendiendo a 20 soles a 30 soles imagínate aunque sea recuperada no esta figura lo compré así en por camana porque yo en camana donde venden antigüedades revistas ya bueno había un señor que vendía figuras y le compré a dos soles bueno dos cincuenta ya pues pero el día de hoy que están vendiendo por internet o sea por grupos de facebook no cada especial está dejando a 20 soles 20 soles de verdad muy abusivo abusivo de verdad y bueno lo completé pues después de años me faltaba esta me faltaba estaba algunas si están nuevas otras están recuperadas no las especiales bueno espero que les guste este álbum en la parte personal a mí me gusta la serie es una serie de anime como una novela no de verdad yo tengo los capítulos los he visto o sea no porque seas hombre lo y veas el as el anime de candy vas a ser marica gay de verdad bueno eso es joda no eso es joda siempre los grupos están este pidiendo el álbum hay para mi hermana cuando esta no es para mi novia cuánto está pero en realidad son para ellos pues de verdad son para ellos pero la verdad verdad yo también yo tengo el álbum de este es mi colección yo también he visto la serie y me ha encantado me gustó me ha gustado me gustó sí que es algo normal no es algo normal para mí es común una serie de anime más es un anime es un anime como verán acá todos son especiales todos son acá especiales doradas las láminas son gruesas y ya pues hablando sobre la el anime de candy candy pues no empezó con su primera temporada con anthony no ya es una huérfana criada con cómo se llama a ver acá están todos los personajes annie no annie candy ya y bueno annie se fue y candy fue adoptada por una familia de millonarios pues no y tenía y por el abuelo cómo se llama william el abuelo william no albert william es él que siempre ha estado detrás de ella cuidándola siempre y era él su amigo de verdad y obviamente pues siendo su amigo incondicional siendo su amigo incondicional candy era diferente bueno era diferente no como otros personajes como elisa ni que son ricos egocéntricos egocéntricos ambiciosos igual que la igual que la abuela pues no no se merecía nada o sea todo para mí todo o sea es la hija adoptada del abuelo william no o sea albert él es el abuelo no se muestra en el final del capítulo no de la serie obviamente toda la herencia caía para candy pues no se lo merece por su buen corazón bueno acá y candy es adoptada lo malo que pasa por momentos difíciles le hacen la vida imposible estos ya y bueno conoce a sus primos a sus primos primos hermanos como se cual es anta antoni no es el chico que es no se creo por un sueño un sueño o sea apareció el príncipe de la colina no antoni antoni si antoni él es este archi no archi y el otro es como se llama steve ya ellos si eran los tres hermanos creo los tres hermanos no me acuerdo no he visto la serie bien otra tenía que verlo para acordarme y bueno candy ya teniendo para los 13 14 años se enamora pues de antoni se enamora se enamora y bueno está en la casa de la familia aprendiendo a ser una dama en esos tiempos no sé creo que esta serie es del 73 pero está avientado en la época de la comenzando o durante la segunda guerra mundial o sea en el año 45 está avientado los los hechos de la serie de candy y acá candy ya comienza a irse pues acá sí recordamos que candy quiere irse de la casa porque le hacen la vida imposible como siempre dice que yo he escuchado no he visto creo que en el manga en el manga este señor lo recoge candy y este era un violador lo iba a violar a candy pero como que no lo hizo no lo hizo se arrepintió no cambió de parecer no es algo un dato muy muy curioso y tétrico porque en el manga es diferente algunas cosas deberían de leerlo pero en el anime se cambió se cambió se cambió de otra manera el personaje para que no se vea mal visto no se vea mal visto y acá comienza a amarrar una candy ay Anthony candy feliz el niño rico y acá lo más triste pues de todas las chicas que se muere este Anthony se cayó de un se cayó de al piso pues se rompió el cuello la cabeza y candy queda muy adolorida pues muy triste la canción el soundtrack de la serie también es algo muy lindo romántico pero a la vez también a la vez melancólico de verdad es una de las mejores soundtrack que tiene la serie y bueno para olvidarse de todos los hechos candy entre bueno candy entra en depresión pues y no olvida Anthony después la muerte y lo mandan al como se llama a una escuela para ser una dama no y durante el barco conoce a alguien yo creía yo creía de niño yo miraba este anime cuando tenía 14 años a mi me gustaba ver candy por una chica por una chica que miraba y lo vi por ella pues hasta me compraba los DVDs a escondidas lo veía que no se entere de mis padres lo veía a escondidas ¿quién no? ¿quién no? hasta ahora tengo los DVDs ahí ya volviendo al tema eh o sea era Terry pues ¿no? Terry que era parecido un aire tiene Anthony solamente que es más ancho más alto ¿no? y otra cabellera y ahorita y ahorita y lo y lo que le remate más es que en el en español latino se me salió esta así son que pusieron la misma voz del actor ¿no? ya acá diferencia que era un rebelde ¿no? a mí mi personaje favorito es Terry Terry mi personaje favorito de verdad y para todas las chicas todo el mundo querían que Anthony Terry perdón Anthony Terry Terry y Candy se queden pues juntos ¿no? acá poco a poco sin darse cuenta se iba enamorando no sé creo que la mayoría de las chicas les gustan los chicos rebeldes pues ¿no? pero acá hay algo que sí tiene razón Terry y se amolestó pues en esos tiempos de acuerdo a una escena que le tiró una cacheta a Candy también cuando Terry la besó acá creo que hay un acá hay una ¿cuál es el? acá hay una figura cuando lo besa no 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 está qué mala qué mala barrete eh Anthony perdón Terry lanzado se la besa a Candy pero ahí Candy tenía 15 años creo Terry Terry está muy feliz acá como están mira Terry está muy feliz por haberse reconciliado con su madre poco después invita a Candy a dar un paseo al caballo Candy y yo la alegría y tristeza a la vez ahora que está con Terry siente que el pasado se desvanece y con una nueva vida empieza no es así lo que pasa aquí en estas escenas es que Terry en una noche pilló a Candy deambulando ¿no? como su námbula por la pérdida de de Anthony ¿no? aún no superaba y le ha dicho ¿no? que se parece mucho a él y eso jode en la persona así insisto yo tengo una relación si tú tienes una relación con una chica y la chica te dice ay porque te pareces a tal chico ¿no? entonces obviamente se va a molestar porque solamente está contigo porque se parece a su ex o su pasado eso incomoda obviamente Terry se incomoda pues ¿no? y le tira una cachetada o le o le insulta a Anthony ¿no? pero bueno Candy le revela que ha muerto ¿no? y bueno y una de las escenas es que tiene un trauma pues por el caballo entonces Terry lo carga lo lleva y y comienza o sea hace que Candy supere sus miedos sus traumas y también que olvide el pasado que olvide ya pasó y que viva el ahora pues eso es lo que eso eso es lo que Terry hizo por Candy pues no se dice con claridad en el anime no he visto no he leído el manga pero creo que Candy o Terry ya estaban juntos o todavía no están para declararse no sé ya creo que acá ocurrió una trampa de Lisa para que lo expulsen a Candy y como era Terry el dueño del colegio su papá no no le permitieron pues y también Terry se fue acá acá ya omitieron el arco de Candy de de regresar a su al lugar de Pony donde se crió ¿no? donde la la criaron ¿no? primero ¿no? y también Terry va acá este arco es también un poco jodido y triste porque Anthony no Terry y Candy no se cruzan o sea Candy llega a un punto porque y en ese punto justamente hace hace poquito tiempo ya Terry se había ido acá también omitieron el arco de Candy estudiando enfermería y también lo de Candy enfermería que estudia fue como una como un modelo a seguir de todas las chicas yo también conozco colegas compañeras que que han estudiado enfermería la carrera de enfermería por Candy ¿no? que fue este un modelo a seguir y ya pues solamente acá pusieron los momentos finales pues los momentos finales acá conoce al abuelo que era Albert sí pues recordando los buenos momentos acá solamente hay una imagen de Candy enfermera o sea su amigo Albert era su abuelo pero nunca le dijo Candy pues quería verla la protegía o sea entre las sombras acá dice que la noticia es que Tigre regresa al país y vuelve al escenario Candy piensa que Terry está puesto como siempre y muy feliz de regresar a esas tierras pero acá este es diferente bueno acá esta chica se llama Esmeralda creo ah lo que molesta es que ya Terry empezó su carrera profesional como actor y esta era una actriz su compañera y la salva la vida a Terry entonces que era inválida pues que no pueden ni caminar y por esa razón también la chica le presiona a Terry que está enamorado que si lo deja se mata y Candy por esa misma razón lo deja que lo deja que se quede con Terry pues no porque lo ama mucho o sea de su parte es algo muy cojuda de su parte porque porque o sea es también que Terry le haya salvado la vida y que le chantaje o lo condicione de que si no está con ella se mate es algo una vergüenza pues una vergüenza por eso desde ahí todas las chicas todo todo es la personaje más odiada Esmeralda creo Esmeralda creo no me acuerdo el nombre y también otra cosa de que le hace que lo tenga entre las manos a Terry pues que gracias a ella está con vida pues y eso es también algo injusto pues no 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 ya es otro tema ya porque en las siguientes reediciones ya explican un poco más el fondo de eso y el álbum bueno el álbum consta 262 figuritas 262 los vales y nada más el álbum de Candy el día de hoy están vendiendo creo completo a veces es poco rebuscado en este estado así pegado en este 120 130 130 120 está bueno el precio está bien bueno pero hay otros que lo están vendiendo a 240 o más ese ya es un precio de abuso las figuritas se lo están vendiendo a 20 de los 20 soles especiales o por lote lo que más te conviene es que te compres uno pegado completo pero ya en ese valor porque si te lo venden más de 150 para arriba es un precio exagerado es un abuso ya esto lo conseguí así sufriendo perdón las figuras que me faltaban espero que les haya gustado y ya se viene la reedición nada más un beso para todas las chicas bueno besitos gracias 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 gracias